Hola, bienvenido a un nuevo vídeo sobre ownership de proyectos o algo que hablé hace un par de meses y quiero volver a hablar con un Coding Eric. Y Coding Eric soy yo. Como bien dije, hace un par de meses, como cinco meses atrás, hablé sobre esto que había pasado en el trabajo de tener ownership de un proyecto, sobre un problema que había tenido y podés ver el vídeo ahí o ahí sobre qué trataba esto, pero era básicamente un pedido de mi jefe que me pidió que tratara de arreglar un problema que había en otro proyecto y yo me metí y lo terminé arreglando, pero como un buen pelado me dijo en los comentarios, mi problema acá fue que me faltó hacer seguimiento de ese problema y de ese proyecto para ver que el problema que había al final del día se resolviera. Y esto es un concepto que me costó bastante entender, pero luego cinco meses por fin lo termino de cerrar y bueno, quiero contar un poco más de cómo estoy ahora, pero muy correctamente lo que me faltó fue darme cuenta de que mi jefe al pedirme que me metiera y arreglara el problema era, Eric, hay un problema, no quiero que esté más ese problema, hacelo desaparecer. No que yo venga y diga, bueno, se puede solucionar así, acá está la posible solución. No, quiero que ese problema no esté más, así que, así que no esté más. Ese era el pedido de mi jefe. Y bueno, ¿qué pasó a continuación con este proyecto y todo lo demás? Bueno, lamentablemente se le pidió a la persona que estaba trabajando en ese proyecto que muy cordialmente se retirara y en parte era porque no tenía la experiencia para poder trabajar allí, pero en parte yo creo que fue un problema de mi jefe al asignar a una persona que no tenía los conocimientos para liderar un proyecto tan complejo y poner a esta persona que era un mid-level bajo. Y acá es donde me doy cuenta de estos conceptos que mucha gente, o por lo menos yo veo que nadie te lo cuenta, así que te lo cuento yo, donde no es solamente tener mucha experiencia programando o entendiendo problemas o teniendo los algoritmos más optimizados, sino estas pequeñas cositas que vas viendo donde no se trata de optimizar el algoritmo lo más complejo y posible, sino que son un montón de cosas muy chiquititas que te tiran en la cabeza y vos tenés que estar preparado ya sea por experiencia programando o experiencia viviendo en el ambiente de proyectos donde aprendes cómo lidiar con todas estas cosas. Y es algo que ahora que soy un señor developer me está pasando, donde veo que en mi día a día no estoy todo el día programando, no es eso que dicen de ah estás ocho horas programando, con suerte y programo dos o tres horas al día. Gran parte de mi día es estar lidiando con proyectos tanto en la parte técnica como en la parte más administrativa para lograr llegar a ese resultado. Entonces quiero hablar un poco de cómo cambió mi vida desde ese momento hace cinco o seis meses atrás a hoy. Hoy en día me sacaron del proyecto en el que yo estaba, por decir me sacaron, en realidad me asignaron un minion que a él le haciendo todas las tareas del día a día donde se programa y le digo, hey, este es un problema, esta es cómo se codea la solución, codealo. Yo no tengo tiempo para hacer esto porque si estoy ocho horas codeando esto no puedo estar dedicándome tiempo a ver los otros proyectos. Así que tengo mi minion ahí trabajando, mientras yo me dedico a la parte más estratégica técnica del proyecto donde me siento con stakeholders, con las personas que les interesa ver el futuro del proyecto, diagramamos cómo va a ser todo y al final del día preparo todo. ¿Pero qué es lo que pasa? Este minion no siempre hace todo bien. ¿Por qué? Porque es una persona que es un mid-level bajo que necesita ayudita. Entonces al final del día o durante el medio del día o en algún momento tengo que ponerme con el mid-level y ver qué es lo que está haciendo. Ver cómo va el minion, a veces se desvía de lo que tiene que hacer. Cosas que, de vuelta, creo que es experiencia. Esto yo ya lo sé, ya lo hice un montón de veces. Entonces veo la solución. Me es muy fácil programarla, pero me es más fácil que otra persona se dedique a eso mientras yo me dedico a muchas otras cosas. Acá lo que me sirvió muchísimo es esto de la metodología ágil bien aplicada. No esas boludeces que escucha uno en el día a día. Donde efectivamente tenemos un tablido Kanban donde yo le digo estas son las epics de la próxima entrega. Dentro de las epics tenemos las stories y dentro de las stories tenemos nuestras tareas. Estas son tus tareas, estas son mis tareas. Todos los días nos juntamos a la mañana, le pregunto ¿qué hiciste ayer? ¿qué hiciste hoy? Esto lo hice yo, esto lo que lo quise ayer, lo que tengo que hacer hoy. Le pregunto si hay algún blocker y si hay algún blocker yo lo tengo que desbloquear. Algo que todavía no ha aprendido este chico es que cuando tiene un blocker tiene que desbloquearse. Pero no, espera que yo le pregunte. Pero bueno, es parte de la metodología que la verdad me viene sirviendo bastante esto. Pero bueno, por otro lado, así como tengo más tiempo libre, en realidad lo que estoy haciendo gran parte del tiempo es por un lado estar haciéndole como mentoría al Minion. Por otro lado, me tienen como una especie de consultor freelancer para proyectos dentro de la empresa donde cada vez que hay un proyecto de datos que es muy simple o algo que es de una sola vez o que necesitan mover datos de A a B. Me dicen, hey Eric, ¿cómo lo hacemos de la forma más eficiente posible gastando la menor plata posible y que no se termine perdiéndose la información en el medio de la empresa y lo metamos en nuestro Data Lake y podamos consumir esa información y brindársela a otros equipos? Entonces estoy mucho tiempo en reuniones donde digo, no, esto está mal, esto no se hace así, no, no me pases archivos Excel, metemos un CSV, no, el CSV no va en un Google Drive, va en el Data Lake y no, no gastemos plata en tener instancias prendidas, tenemos un clúster de Kubernetes, hay que meter las cosas en Kubernetes o nadie sabe cómo hacerlo. Bueno, lo hago yo, no se preocupen y tengo mucho de ese trabajo. Pero lo que me pasó recientemente es que en el medio de una reunión con stakeholders en otro proyecto surgió la posibilidad de un proyecto, de un proyecto mío, donde yo ahora dije, acá veo una necesidad y yo puedo hacer las soluciones a necesidad. Entonces, en tres días, de un viernes a un martes, armé una POC, una Proof of Concept, una idea de concepto, lo presenté a los stakeholders en tres días y me dijeron, Eric, esto es lo que queríamos, dale para adelante. Entonces, mi jefe me dio recursos y por recursos me refiero a tiempo para que trabaje en esto y me dio otro Minion para que lo tenga haciendo las tareas tediosas mientras yo me encargo de el desarrollo core del proyecto y, bueno, vender dentro de la empresa para darse a las distintas personas. Esto me parece algo súper interesante porque se lo puedo dar no solamente a mi equipo, sino a muchísimos equipos que tengan que usar proyectos de datos y lo van a poder usar en el día a día para conseguir información crucial para el uso de la empresa. ¿De qué se trata esta POC o este MVP o esto que estoy armando? Creo que no puedo hablar del tema, pero el objetivo, así hablando a grandes rasgos, es facilitar a los usuarios finales a conseguir información rápida para poder hacerse preguntas más complejas. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente, cuando estás trabajando en un equipo con clientes, el cliente te hace preguntas sobre los datos y vos tenés tu grupo de analistas que analizan los datos y le dan una respuesta. Bueno, el objetivo de este proyecto es que ellos puedan hacerse esas preguntas simples, pueden generar como reportes rápidos y decir, oh, tengo preguntas más complejas y voy a los analistas y les pregunto a partir de estas preguntas cosas más complejas. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que podemos analizar cuáles son las preguntas frecuentes. Esas preguntas frecuentes las podemos generar como dashboards o visuales o cosas a otros grupos de equipos y podemos además tener como un lineaje autogenerado de la información que lo van generando los propios usuarios que miran los datos todo el tiempo. Así que nada, estoy muy entretenido con eso y así es más o menos como cambió todo mi rubro de hacer cosas y ya no programar más, sino que dedicarme a estar en reuniones y pasarla mal. Pero bueno, como siempre, quiero agradecer a los patreons que me dan una manito a que todo esto se pueda hacer. Si te gusta lo que hago, considerate en sumarte a los patreons siempre que puedas. Fue un vídeo corto, creo, o tal vez no tan corto, pero bueno, espero que te guste. Si te gustó y no me podés ayudar con Patreon, me podés ayudar muchísimo dándole a la me gusteada. Dejame dudas o comentarios en la sección de abajo que me sirve muchísimo y para enterarte de próximos vídeos consideran suscribirte. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!